Bajajaja, Cristian Tisca, la maldita 668, Anzueri produciendo El destino de los hombres no está hecho de momentos felices Toda la vida los tiene, sino de épocas felices Por eso siempre desde muy temprano, ya con otro toque en manos Sin parar toda la madrugada, fumo, fumo, fumo Hasta ver otra vez el inexistente mañana Damos por sentado que habrá mañana Que siempre se tendrá la oportunidad de hacer eso que hoy se dejó de lado Básicamente por necesidad, asumimos erradamente que seremos eternos Sintiendo así que la muerte es algo que jamás tocará nuestra puerta Cuando lo cierto es que lo único que todos seres vivos tenemos seguro es nuestro deceso Triste, culturalmente estamos adoctrinados Para hacernos de oídos sordos ante la misión de la muerte Como si de esta forma podremos ocultar nuestra existencia Love me, presente parca, tenemos tanto miedo y nos agobiamos Absurdamente al pensar en el inminente infranquebre final Y a su vez vivimos empecinados y no en mañana Que tal vez no llegue Solo hoy existe, solo el momento presente Está asegurado, este segundo, este latido del resto Ya todos estamos muertos, obvio, y no es más que otros Lo más importante que he aprendido sobre la teoría de la conspiración Es que los teóricos de la conspiración creen en ella porque es más reconfortante La verdad es que el mundo es caótico No es la conspiración de la banca judía Ni de alienígenas grises, ni de reptiloides de doce pies de altura La verdad es más aterradora, nadie tiene el control El mundo carece de timón El destino de los hombres no está hecho de momentos felices Toda la vida hostil, sino de épocas felices Por eso siempre desde muy temprano Ya con otro lo que enano sin parar Toda la madrugada Fumo, fumo, fumo hasta ver otra vez el inexistente mañana Fumo, 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 fumo Fumo, 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 fumo Fumo, fumo, fumo fumo Fumo, 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 fumo